Muy bien, pues vamos avanzando, nada más hacer un llamado a familiares, amigos, a todos los ciudadanos, en especial a maestros albañiles que quieran venir a Acapulco a ayudar a familiares, a amigos o a solidarizarse. Hay trabajo en Acapulco en construcción y sí nos falta mano de obra calificada, trabajadores de la construcción, porque hay muchas familias solas que reciben su apoyo, pero necesitan ayuda. Por eso es el momento de venir a Acapulco a ayudar. Si se tiene un conocimiento en construcción, en lo que tiene que ver con herrería, en cualquier oficio hace falta que haya trabajo, se están entregando puntualmente todos los apoyos, los tiene la gente, no les va a fallar, ya vamos a iniciar hoy el tercer pago de acuerdo al programa. Y terminamos el 31 de este mes y ya la gente empezó a trabajar, mejorando sus casas, pero sí hace falta más mano de obra calificada para que lo más pronto posible terminemos de reconstruir las viviendas, 250 mil viviendas. Ese es el objetivo. Ya ustedes también escucharon de cómo ya se contrataron todos los aparatos electrodomésticos, los enseres, tanto en empresas mexicanas como en empresas extranjeras, sobre todo en China y en Corea. Y a finales de febrero se tienen todos esos enseres domésticos, alrededor también de 250 mil paquetes, para que no falten estos aparatos electrodomésticos, equipos en las viviendas. Y se va avanzando, vamos a continuar visitando Acapulco para evaluar junto con ustedes, con la gente, y aquí se mantienen como 40 mil servidores públicos, tanto de seguridad como de bienestar, de construcción, con ingenieros, con ingenieros técnicos que están aquí trabajando en Acapulco y no nos vamos a retirar hasta que se concluya con todo lo que se comprende en el plan de reconstrucción. Bueno, vamos bien. En cuanto a inversión, dijimos desde el primer día que no iba a haber límite, era lo que se necesitara. Y así está. Ya calculo que llevamos ejercidos como 20 mil millones, comprometidos otros 20 mil y 20 mil por ejercer. De acuerdo a los tiempos, considero que ya el 24 va a ser mejor, la Navidad, el 31 mejor. Cuando les digo que el 24 va a ser mejor, porque ayer que sobrevolé en la noche en Acapulco, ya hay en muchas casas los foquitos de Navidad y me dio mucho gusto eso, el regreso a la normalidad. Y el 31 va a estar mucho mejor, en una de esas, el 31 ya van a estar terminando algunas viviendas y sin duda en marzo al 100 del año próximo. En marzo vamos a terminar. Estamos ayudando también a inversionistas, a hoteleros. Hicimos el compromiso, si ustedes se acuerdan, originalmente que de los hoteles de Acapulco iban a estar funcionando para fin de año, creo que 300 de los 3 mil. Y resulta que de acuerdo a los datos… A ver, ¿cuántos hoteles teníamos en total? Sí, pero… El total… Sí… De acuerdo al último censo… Creo que mil 300, como mil 300. Pero ahora lo vemos. Y me acuerdo que dijimos 10 por ciento, que se tengan lo más pronto posible. Ese fue el compromiso, un promedio de… Creo que fue el 20, como 300 dijimos. Y ya llevamos 127 hasta ahora abiertos. Y están cumpliendo los hoteleros. Ya hay, de acuerdo al informe de la gobernadora Devili, cuatro mil 534 habitaciones y 127 hoteles funcionando. Y ahí van a ir cada vez más. También estamos ayudando para que las aseguradoras entreguen lo más pronto posible los fondos y los créditos, que ya van a iniciar para muy pequeños negocios, pero también créditos de nacional financiera para reactivar la parte económica. Los hoteles eran 373. El compromiso, porque son 3 mil, ¿no? Los hoteles eran 373. ¿300? 373. 373 según INEGI. Ah, en total. En total. Sí. 373 según INEGI y ahí tenemos 127. Entonces, vamos a seguir. Avanzando. Muy bien. Muy bien. Bien.